Rosa, rosa de mi amor, dime, dime, dime tú, anda rayito de luz, de quién será, de quién será tu corazón, luna, cielo, mar y sol, cantan mi loca pasión, rosa, rosa de mi amor, de quién será, de quién será tu corazón, rosa, rosa, rosa de mi amor, dime, dime, dime tú, anda rayito de luz, de quién será, de quién será tu corazón. Cada vez que mi alma escucha una canción, un querido campana, siempre en el corazón, rosa, rosa de mi amor, rosa, rosa de mi amor, dime, dime, dime tú, anda rayito de luz, de quién será, de quién será tu corazón. Gracias. 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 Gracias.